Hola chicos, hoy les traigo el desafío de la gorra. A ver si les sale. Tener desafío. Con una mano. A pie de mano. Dos. Esta es difícil. Hay que probar la que sale. Esa. No más. Esta, para los futboleros. Una más. Recuerden que pueden agregarle los ejercicios que quieran. Que se diviertan.